Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Omerta City of Gangsters, vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado Hay que ganarse la simpatía de Maeva, no se pa que Supongo que me ayudará a luchar contra la banda rival, o contra el señor Eda O contra Ichiro, que es un grano en el culo tío Y bueno, pues adelante y engage 80 de aprecio, nos da 40 Sí, voy a empezar a hacer cositas que me den aprecio, ¿vale? Que son con los locales Comedor social Ok, lo intentaré De acuerdo, vamos a ver Dinerico No, el alcohol Lo quiero acopiar, como hemos dicho Vende 20 No, pero me quita dinero blanco No Esto eran 100 licores Había otro que era 50 ¿Dónde era? A ver Esto es A un verdadero capo No se le caen los anillos Por encargarse de asuntos menores Ya tenemos lo primero, tío ¿Ha sido divertido o no? Vale Y 15 de cerveza Y Alboznikas Cuando tenga algo de dinero negro Ya lo tenemos Madre de aprecio Vale Dinero Armas de fuego Uno de mis deudores Podría haberme Algo por lo que merece la pena Acabar en el infierno Vale Eh, pero no ha subido La simpatía, ¿no? Ya está Y ahora a matar a unos cuantos hombres de edad Ataca Mikoto La próxima vez pretenderás que te haga Esto no ha subido, me parece Me vendría bien un trago Os me permite ya atacar el La banda rival A ver ¿Dónde estaba el mamón este? No Sigo sin estar listo Yo no Me ha parecido leer que Lo que hacía era que te subiera el precio Dame un desafío Que valga la pena No sé si es un bug Pero esto se ha quedado en 20 O no he leído bien lo que hacía Eso Vale No estoy acostumbrada A cumplir órdenes Licor Minero Uuuu 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 Pienso yo que sí Es que esto hace armas Vale Y las armas me permiten atacar a la banda rival De acuerdo Ahí, ahí Bien, bien, bien Es que este edificio de agencia de seguridad es muy bueno porque cada matón me cuesta mil Y ponerle mil, 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 madre mía me arruino Pero con ese edificio Lo estoy haciendo por ti Sigamos atacando aquí La próxima vez pretenderás que te haga la colada Pues no, no tenía eso en mente, pero bueno La tarea doméstica hay que compartirla Vale Uuuu Esto es que es muy tentador Porque me da cinco mil de negro Y luego con un contable Puede que lo haga, eh Puede que lo haga Había falta quizá otro local Que los locales Voy a, creo que, hacerlo de los cien licores Me da cincuenta puntos de simpatía Esto que se ha quedado en veinte Es que Me había parecido leer que me daba simpatía haciendo esa misión Pero, no sé O a lo mejor daba muy poquito Lo tendré que ver cuando termine el vídeo de grabarlo Ya está Y ahora a matar a unos cuantos hombres Ahora vamos a seguir quitándole negocios a este mamón Ya casi no tiene nada, eh A ver Es esto Aquí Pizzería La banda está rincona, tío Y así como tiene que ser Como tiene que ser siempre Otra casa de empeño No envíes a un cribo a hacer un trabajo de hombres Y, y, y Quizá esto comenta el temor Y hace que los tugurios sean más eficaces ¿Alguien ha llamado al médico? Comprar cerveza Cinco puntos de simpatía Pero es que cuesta mil doscientos, colega Ya está Y ahora a matar a unos cuantos hombres de edad Vale Y esto, pues Vamos, que no quiero gastar dinero limpio Vamos Ahí Una pizzería Banda rival Me voy a quedar con todos tus negocios De acuerdo Respeta a tus mayores, hijo Y esto Armas de fuego Gasto un poco de dinero limpio O me espero Un poquito Uh, ya casi el almacén está ¿108 de cerveza? ¿El aprecio por qué? Dinero Lo acepto, tío Es que me da un montón de dinero negro Luego hago un contable Y me forro Maldito gobierno Que no puede dejar en paz A un honesto hombre de negocios Como yo Tengo mil cosas que... Me ha atentado, tío Me ha atentado con toda esa pasta Otra pizzería Me cago en... A ver, otro tugurio Sí, esto va bien Y el licor 49 que estoy produciendo Y gasto cero Vale Especiales Cerveza Cerveza A veces lo pido demasiado duramente Pues pide lo mejor, tío Donar 500 de limpio Y así es como se hace 5.000 Mira, ahí tenemos a este tío Con un local No estoy acostumbrado A cumplir órdenes Quítaselo No, no, no Te has equivocado ¿Qué se supone que voy a hacer? No soy un ONG, amigo Cerveza 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 Quería un descuento Pidiendo aquí más cerveza Tómala Esto que habiendo Se quedan 20 Me tiene rayado, tío Me vendría bien un trago ¿Esto cuánto pedía? ¿100? Y sube 50 Vale Vale Más eficiencia Baja un poquito la precio Pero hace más licor Me imagino La eficiencia Me imagino Que es que hará el licor Más rápido ¿Cómo? Con eso No hay ni para empezar Te dije que lo hicieras A lo grande A lo grande ¿Cómo? Con eso no hay ni para empezar Toma, hombre, toma Que no falta el alcohol En tu fiesta Bueno, vamos a empezar A sobornar a los comisarios Un capo nunca descansa Tengo tanto dinero negro Y tú Por lo mismo Ah, no Este es amistoso Ya Pues vamos a comprar el arma Adelante A ver Especial Sube la precio Bueno Necesito Mi espada está sedienta De acción Vale Me viene bien subir la precio Tío Todo me es más barato Blanquear dinero O donar A ver si esto sube 5 Ok Lo intentaré Vale Ya tenemos el 73 de licor Ya tenemos aquí los matones Y sigamos comprando negocios Creo que otra casa de empeños Porque hace dinero limpio Más armas Tengo mil cosas que hacer Hecho Visión cumplida, señor Vale Este pide ya un favor Si esto sube a 5 Podemos pedir ayuda Y A ver, a ver, a ver Bien de cerveza No, esto no lo voy a vender Evidentemente 30 armas de fuego ¡Eh! El almacén El almacén El almacén Vende 20 Bueno Alguien ha llamado al miedo Llamas de fuego Mmm Nada que el dinero y el encanto No puedan comprar Estafador Vale Bueno, podría hacer que venía El señor lobo, tío Lo he hecho de menos Acabo de ver la... Ya no Tenía que hacerlo Contratarlo Pero tendría que echar de aquí a alguien Quizá a Pops Uh, se había dado el coche de Bárcenas Pues coge otro Lo haré a la antigua usanza Vale Ya tenemos ciento y pico A ver, espérate ¿Dónde está esto? De camino Le echaré un ojo a las chavalas Mira, ha subido 5 Les hemos dado una lección A esos críos Hecho Vale, y a partir de ahora ya El licor creo que lo podemos Ir vendiendo Albo que haya por aquí otra cosa Esta de misión especial Y a este que no lo puedo atacar, tío Y así es como se hace Comprar armas Bueno, un atomic gun Hora de ensuciarse las manos Hazlo, tío Y Mikoto Y Mikoto Ataca La gente hablará durante años De la fiesta que organizaste Desde la elefanta Lucy Y además le enseñaste a Margaret A Margate Que la calidad se llama Maevans Consigo 50 Bien, esta vez ha subido Vale, menos mal A ver 80 de aprecio Esto da 40 puntos Tendremos casi 73 Otra casa de empeños, ¿no? Adelante, en marcha Vale Esto me gana excepcional Las armas me queda alguna más Por coger A todo esto Dinero Armas de fuego Licores Vale, tío Sé que siempre cumple Cuando le doy 15 de alcohol Siempre me lo da por triplicado Así que Katana excepcional Bueno Al final me ven y ven el dinero negro Para sobornar a todos los agentes De la ley que hay por aquí Comprar arma Sí Esto es el siguiente Hay que tener aquí un detalle Mil dinero negro A veces lo pido demasiado duramente Y lo siguiente van a ser 2.100, tío Pero bueno Lo conseguiremos A ver Esto Que haga armas de fuego Chica atacando Estoy acostumbrada A cumplir Ordenes Brindemos por ello Estoy acostumbrada a cumplir Licor Es que luego este me va a rapiñear, tío Con el precio final Y esto igual Tengo varios pedidos 80, señor 80 de aprecio Ya lo tenemos, ¿no? A ver Ah, no, me falta un poquito 74 Me falta un poquito todavía Pues compra el arma Sí Aunque pierda un poquito de dinero blanco Voy a hacerlo ya Porque luego tengo que buscar el edificio Y no lo encuentro, tío Esto yo creo que ya está casi hecho Quizá habría que hacer otro Otro comedor social Casa de empeños Qué agradable Un paseo por la ciudad Vale Eh, se le habría el coche a Mikoto Coge otro, por favor En cuanto acabes Mmm 400 o 1000 Y este es 500, 1200 Necesito blanquear dinero No envíes a un cribo Hacer un trabajo de hombres Comprar armas Catana excepcional Bueno, no, por ahora no Cómprale 50 licores Y gana 5 puntos de simpatía Podemos intentarlo Aquí lo que pasa es que no he visto bancos Me parece Conoce al clan Aquí es donde reside el clan Maevan Son un puñado de cabezotas Cerriles que te comerían Para cenar Y escupirían las uñas Ándate con ojo Eh, conoce Y ya está Nada más que esto Bueno, pues dale Da 50 puntos Yo me sospecho que habrá que luchar Pero bueno, vamos a ver Dame un desafío Que valga la pena Eh Un almacén lleno Vale, más almacenamiento Comprar armas Cuenta de cerveza Esto, tío, el mantenimiento Hay que ver lo que he comprado aquí De espacio y se me llena, eh Con todo lo que produzco ya A ver esto Comprar armas Mil de negro Pero es que Gano 5 puntos Pero es que No quiero gastar el dinero blanco Respeta a tus mayores Vale Ya tengo matones en casi todos los sitios, ¿no? Almas de fuego Eso y los modales de este Japo inútil De Ichiro me hicieron tomar la decisión Te diré la ruta del hombre del maletín De Ichiro Encargado de traerle todas las semanas Los impuestos a más Si eres un chico listo Llevarás a tus muchachos allí Para que le den una paliza Y quedarte con el dinero Exacto Te lo mereces Y no te preocupes por más Yo le pediré a Ichiro mi dinero Tú ganas, yo gano Es perfecto ¿Qué me dices? Si ganas el combate Recibirás 5.000 Y la banda rival Perderá 5.000 Pues vamos allá Pero ¿Dónde está eso? Aquí está Intercepta al hombre del maletín Ok Lo intento ¡Ataqué! ¡Ey! Ya casi está hecho esto Ya casi está hecho Aumento el temor Licor Cerveza Nah Quiero atacar a este, tío No puedo Combate Estaba claro que Sato Estaba comprando los favores De Maevans Con inyecciones regulares De dinero La cosa era sencilla Tender una emboscada Al hombre del maletín Y hacer mella En el estado financiero de Sato Pues va a ir Bárcenas 30 de éxito 80 Pops 90 Dandy No, pero que lo haga Pops No se llevará a Mikoto Va a ir Doc Sí, va a ir Mikoto Creo yo O Dandy Que tiene ataques de área Vale Y ya está Es que Mikoto Lo malo es que Que no puede disparar Aunque creo que De cuerpo a cuerpo Es muy cheta Que empiece el baile Uy, uy Que junticos están estos Disparo directamente ¿No? Es que si me muevo Hago menos daño No le hemos dado a nadie O Si lo sé Busco cobertura Buena Buena Le ha dado Ya ha llegado El coloso A ver pues Uff Este lo malo es que Bueno, quédate por aquí Y espera tiempos mejores Mira, aquí está lloviendo Y el agua como se refleja En el suelo En el techo del coche Espérate por aquí Quizá como están tan juntos Estos tíos Toma Que estén quemándose Los mamones estos ¿Vale? Ahí, ahí Que mate bien Ja, ja Ay Ay Vale, y este Claro, lo malo es que este No, ponte por aquí No creo que me tumben A ver ¡Fuego! Aplícale ahí el Exacto Y luego pues llena esto de fuego Ahí Si me quieren Que se quemen Porque estos son de cuerpo a cuerpo Viva el vino A ver Dispara quizá Estos de las espadas ¿No? Buen trabajo chicos Este ya está casi muerto Va a probar cenar No, 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 no ¡Ay! ¡Ay! ¿Esta dónde va? Creo que esta porque Estás terrorizado Me van a poner a Bárcenas fino ¿Eh? ¡Ech! ¡Ech! ¡Ay! 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 ¡Mamones! Hay que hacer una clínica tío Para quitarle la herida a Bárcenas No creo que nos ganen Pero Empiece el baile Me muevo tío Bueno, estos son de espada Así que creo que no hace ni falta Que haga yo eso A ver Ahí No voy a resurgir Y ya está ¡Ja! ¡Cómo se queman! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buf! Bueno, ponte por aquí A ver si llego hasta ellos Lo bueno es que se están quemando todos Este ya está a punto de morir Y... ¡Spring! Sí Vamos a ir acercándonos a ellos Mira, llego hasta aquí Perfecto Ala, acuéstate ¿Sí? Lo he puesto aquí un poco A la buena de Dios Sin cobertura Pero es que tiene casi 200 de vida ¿Vale? Así que yo pienso que Está bien Y... A ver ¡Uh! Bueno, quítate el sangrando Estos se queman Esto creo que aguantará Fornido, bien, bien, bien Va por Dandy, creo, ¿no? ¡Ay! ¡Uh! El asesino a ver si se da más maña matando Que madre mía A ver ¡Uh! Está la cosa muy chunga, ¿eh? ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Nos están derrotando, ¿eh? Me cago en todo Este lo voy a hacer ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya, tío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Uy! Nadie es tan fuerte como yo Mmm... No voy a resurgir Pero no puedo pegarle a nadie ¡Hostia! ¡Buah! Necesito una copa Y este Mmm... Sí, dispárale Este está terminal Y... Cúrate Nos faltan dos por matar ¡Ay! ¡Ay! Joder ¡Dios! Es que estoy aterrorizado, tío Voy a ponerme quizá en cobertura Y confiar en aguantar el tiro Que me va... El segundo tiro que me va a mandar Tengo 76 de vida, ¿vale? Y ya está Pues este va por mí Creo que va a gastar todo el movimiento Pero, coño Llega hasta a mí Ya, ya estoy muerto Ya se acabó, creo, ¿eh? ¡Uh! ¡Ay! Nadie es tan fuerte como yo Mmm... No Yo creo que este ya está perdido Dale Conmoción cerebral Mamón Pero ya, ya estoy muerto Adiós Adiós Joder, pues parecía fácil Pero no... No, no, no No es fácil, ¿no? Soy irresistible La han mandado a la cárcel, tío Dame un desafío Que valga la pena Mmm... Bueno, pues ataca aquí A ver Esto no se mueve ¿Por qué no puedo moverlo de...? Está bugueado, me parece Detalle Mil de dinero negro Nada Hay que hacer una clínica Salir de la cárcel Amistoso Acto de beneficencia Vale Con esto ya podemos sacar de la cárcel a nuestro amigo Bueno, el aprecio Necesito... No envíes a un cribo a hacer un trabajo de hombres Últimamente no me... Deja que Doc se ocupe de esto Estoy almacenando... Tengo mil cosas que hacer Vale A ganar más pasta Libero el almacén Ay... Ah, puedo volver a intent... Es que esto... Pero es que, claro Esto lo puedes hacer millones de veces Puedes hacerlo muchas veces Me gustaría hacerlo Pero hay que hacer antes una clínica Vale Con esto ya estaría El aprecio Con esto No ha sido nada en comparación con Som Armas de fuego Las cosas están mal Adelante, en marcha Es que aquí lo que pasa es que no veo más horarios de construcción Me parece Pues otro más Comprar armas Cinco puntos Y así es como se hace Bueno, podría hacer la clínica aquí ¿Dónde está? Ah, podría hacer en este sitio Yo lo voy a más solares Creo que no hay Me parece Ah, mira Esto Esto Bomba incendiaria Sí Hora de ensuciarse las manos Nada que el dinero Y ahí voy a hacer la clínica Curarlos y ataco la... Y ataco el sitio ese otra vez Al ir de la cárcel En cuanto vese a esa chica Saca a nuestro amigo de prisión, tío Podríamos ir a rescatarlo Pero mejor no tener que pelear Con estas heridas No puedo elegir a mi... Ah, bueno Pero... Ah, bueno Porque está ocupado haciendo cosas Aún no ha acabado Vale Está libre Indultado Como hacen los políticos en España Que tienen el indulto Para indultar a... Para indultar a cualquier persona Por cualquier delito Y todos los años Indultan a un montón de gente El gobierno, eh Y gente que a veces Condenada en corrupción En firme Indultada A ver Comprar licores ¿Dónde está el negocio Que hemos atacado? Creo que estaba aquí arriba En el mapa Aquí Hagamos ya la clínica En el detalle Abróchate el cinturón Buah, 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 buah Dinero Armas de fuego Vale Una clínica aquí Que se caga la perra Un capo Un capo nunca descansa Para que os curéis Mamonazos Extorsión Sube la precio Bueno, ya podríamos hacer lo de... Lo de... Me vendría bien un trago Esto Vamos a hacerlo ya Creo que lo del maletín Va a seguir Ahí para que yo le dé Cuatro de presión policial Estupendo Vale, clínica Vale, clínica Aquí le compramos Esto para que trabajen más rápido Ese capo asqueroso Se ha llevado a mi chico Cariño Tienes que ayudar a Ma Cree que puede chantajearme Para que le ayude Pero no sabe que está de problemas hasta el cuello La preocupación me abruma Y si Ma fuera una de esas tamiselas Se pondría a llorar Pero no voy a dejarme llevar Ma siempre se las hace pagar A quienes tocan a los suyos ¿Me entiendes, encanto? ¿Vas a ayudarle a Ma A darle una lección a Ichiro Y sacar a mi chico del peligro? Ayuda a Ma Evans A ganar la batalla Contra los hombres de Ichiro Que han secuestrado a sus chicos Ah, mira Subo de nivel Si es que tengo un don natural Visión cumplida, señor Bueno, pues compra el arma Adelante, en marcha Entregó un regalo caro Lo eufemismo del juego Eh, colega Deja que Doc se ocupe de esto Licor Últimamente A veces lo pido demasiado duramente Hora de ensuciarse las manos Me estoy forrando, amigos A ver Bárcenas, ¿qué te pongo a ti? Mmm, los ataques críticos Infligen estado vulnerable Mmm, iniciativa 2 A paso ligero Gano 2 PMA adicionales Un P adicional Valiente Asalto crítico A mí me gustaría encontrar aquí Para subir el crítico a Bárcenas Mmm, creo que esto Un ataque me mataría Me deja con un PS Y aguanto Vale, yo pienso que quizás sí Creo que sí Porque esto es dureza Eh, de mal genio Biblia de bolsillo Es que esto me tienta muchísimo O este que si me atacan Un 10% menos Para que me puedan dar Quizás este No, pero no Este, este, este Este Vale A ver Doc Astucia en 1 Mmm Quizás subirle astucia Asalto crítico Esto como le subo yo A que tenga más de 20 Hay un logro de Steam Que por más de 20 Creo que te Te dan un logro Si tienes aquí más de 20 crítico Curioso Esto Esto A por los ojos Tío Vale Y que más, que más Ah bueno, espérate Dandy que sube de nivel Aquí Si hubiera lo de inteligencia Más 10 de daño Los ataques a distancia Asalto crítico Es que a Doc le he puesto Lo del crítico Porque es que pega 4 tiros Tío Y tener en 4 tiros Un 20% Hacer un crítico Es muy tentador Es muy bueno eso Más golpes críticos Esto quizá O quizá esto Vale Y tú, y tú, y tú, y tú Quizá más astucia Porque me da más puntos de acción Con lo cual ando más Pienso que esto Muerte dura Te enfurece cuando la salud Baja por debajo del 33% Al comienzo de tu turno No está mal tampoco Intimidante Cura una condición negativa Al frenar de tu turno Si no te has movido En este turno No, pero eso no O esto me da más puntos de vida Tío Pero creo que quizá Esto Se Vale Y tú caballero Pues Más golpes críticos 2 Tiene un 12 Yo creo que va a ser esto Tío Yo tengo un 17 Y mi Koto Mi chica Tío Fornido Campista Valiente Quizá Lo de que me da más puntos de acción Si hay por aquí alguna cosa P Un P adicional nada más La astucia en 1 Ya tiene 9 Destreza No Furioso A paso Mira este quizá 2 puntos adicionales Agallas aumenta en 1 Intimidante Espero que más ropa Creo que esto Tío Me da 3 puntos de movimiento adicionales En el siguiente turno Cuando ataca Creo que sí Y ya con esto hemos acabado ¿No? Vale Bueno Pues Creo que voy a Voy a hacer que se cure esta gente Y en cuanto se curen Voy a atacar aquí Y luego creo que voy a cortar el vídeo ahí Me parece Ah Y esto ya gana el escenario Respeta a tus mayores Hijo O volvemos a hacer esas dos cosas de lucha Vale Aquí Armas de fuego Más 20 de eficiencia A ver Vamos a ir llenando aquí los Establecer Otra casa de empeños De camino Le echaré un ojo A las chavalas ¡Tú! ¿Cómo has podido darme ese licor Sabiendo lo precioso Las pelas Ya callad A ver Eh pero No me deja elegir a Mikoto ahora Tío Y está libre Porque no puede hacer Ah bueno claro Porque no tiene coche Estoy tonto Joder No estoy acostumbrado Yo digo Porque no puedo utilizarla Y es que Sin coche no puedo hacer un ataque Dinero Eh colega Adelante en marcha Licor Y cerveza Cerveza Ciento cincuenta Cerveza Alguien ha llamado al médico Madre mía Pero cuánto dinero Me va a dar el tío este Por la cerveza Vamos a ver Eh Yo lo que quiero es O la otra misión Ha desaparecido ya La otra misión Ha desaparecido ya Me parece que ha desaparecido Esa misión No La del combate Porque las misiones Estas de Están enmarcadas aquí Pero Me la han quitado Me parece Porque son estos puntitos Aquí Moradillo A ver Aquí hay otro Parece ¿No? Pero aquí no se ve nada Trae esto Planquear dinero O donar Y esto es lo mismo Nada Bueno Misión cumplida Señor El trabajo Me despierta La sed A ver Mikoto Ataca aquí Que agradable Un paseo Por la ciudad Pues que pena tío Yo quería haber hecho Esa misión Bueno Cuando se curen Atacamos Y ya hemos ganado El escenario Y se acabó todo Me cago en todo tío Y aquí Otra casa de empeños Ya estoy montando El dólar Ya está Y ahora a matar A unos cuantos hombres De edad Sigue atacando Se hace de noche Se encienden las luces Que bonita la ciudad Ah mira Ya puedo atacarles Pues vamos a ello tío Lo haré A la antigua usanza Un poquito de acción Ah bueno Pero espérate Que la gente Tiene que curarse Bueno Mientras no le dé al tic No atacamos O sea Vamos a esperar A que la gente se cure Mientras no le dé al tic A este tío Creo que no se activa La pelea Eh mamón Mientras no le dé aquí Mientras no le dé al tic Creo que no se Claro que La gente está herida Tío Y aquí lo malo Es que no le puedes dar A anular el ataque Lo estoy haciendo Por ti A ver A ver A ver Mi coto sigue atacando No estoy acostumbrada A cumplir órdenes A ver Especiales Uno de mis clientes Ha quebrado Estoy un tanto oxidado Pero Dinero No quiero préstamo Los préstamos Los doy yo Nene Cariño A veces lo pido Demasiado Durame Un capo Nunca descansa Creo que si no le dé al tic No empieza el combate Me parece Ahí Es que esta herida Es muy jodida Tío Este le baja la salud Me parece ¿No? La 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 Bueno Un favor Soy irresistible Armas de fuego Y venta de eficiencia Me vendría No le dé Esto no empieza Este sí que es Alcohol del bueno Casi consigue Que me olvide De esos perros Del tesoro Que no dejan De husmear En mis cuentas Ala A beber Y ponte fino Laína Vamos a jugarnosla Como esto a fin de cuentas Ya nos queda poco Para pasarnos el escenario Si se enfada Se ha enfadado Me pide 15 Estoy deprimido Mi espada Está sedienta De acción Ya tenemos Ya se nos han quitado Las heridas ¿No? Pues ataca Y nos quitamos La banda rival Tío Misión cumplida Señor Vale Vamos a ver Pues va a ir Bárcenas Dandy Doc Y Kolov Y Mikoto Que apoye Ah no Esto aquí pone 30% Nada Entonces Mira este loquito Metapops Y Uff Que poquito El apoyo Colega Es que es un 30% Ay Pues Este es un 80% Pero es que Este quiero llevarlo Al combate Bueno Que es un 30% Que sea lo que Dios quiera Así Con suerte Apoya Atención Vale Son 5 Nada más Y si los esperamos Aquí creo que mueren Todos Vale Capa Todo esto Muy bien En marcha Vente pa'ca Vale Uh Pero ese tiene un rifle Bueno vente Vente por aquí Otro paciente ¿A quién veo ya? 5 Bueno Mira le hemos dado Un tirico El nene es pura energía El nene es pura energía Bueno Inténtalo Bien Perfecto Joder Desde ahí Me da Mother of God Atención Ya se voy a dejar Que ellos acercasen O me acerco yo Un poco más Ponte aquí Exacto Cápalo Y dispara Juego Buena Buena Buf Muy bien La cobertura me está salvando Colega Vente hasta aquí Y ya está Buf Necesito una copa Vale Vente Bueno atacan con metralletas Quizá no convenga Ponerme tan Tan todos apesteñados Pero es que no tengo aquí Más coberturas Vente aquí Y ya está Valor Para todo Dios Que empiece el baile Que empiece el baile Quizá podría esperar A que ellos vinieran Pero vamos Y yo Más A lo Ofensivo Ahí Está muerto Buf Eh han marcado esto Para que aumente La puntería Dime que los veo Y si no los veo Bueno pues acércate un poco más A ver si esto les da No puedo Bueno pues entonces Nada Así es tocapalo Hora de ponerse en marcha Y tú menéate Creo que por aquí no te ven Me parece Me voy acercando a ellos Sí Y tú pues ponte por aquí Y tú pues ponte por aquí Ah mira aquí otro gacho Toma Hay que moverse de aquí Buf A dónde me lo están poniendo fino La gente elegante Como yo No muere Exacto Porque hago así Y no mueres Tío A ver Muy bien En marcha Vale Venta hasta aquí Y ya amigos Bingo 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 Han cantado bingo Y esto para que todo se llene de fuego Vale Parecía estar muerto con el fuego Prácticamente Necesito una copa A ver Vente hasta aquí Hay una cosa que nunca he intentado La guerra La guerra nunca cambia Da vuelta a la acción Eso de la guerra nunca La guerra nunca cambia No era del fallout Tío Lo dirán por eso Pasa Ay Que empiece la juerga Que empiece la juerga Pues vente hasta aquí Aunque no sea cobertura Pero Los pilla aquí en bragas Colega Estos ya están vulnerables No Buena Ya van quedando No más que tres Muy bien En marcha Y aquí Te vienes tú por aquí Aplicas fuego a este señor Y ya Le queda uno de vida Pues ya el siguiente turno Se muere Y quizá aplica fuego por aquí Se está quemando Con lo cual muere En el siguiente turno Atención Tú quédate por aquí O en todo caso Cámbiate de cobertura Uy pues no tengo Bueno Pues nada Ahí me quedo Nada Si pasa el turno Si Y tú vente hasta aquí Quería moverlo Porque aquí Están avanzando mucho Las llamas Bueno Vamos a pasar el turno Que empiece la juerga Que empiece la juerga No Por resurgir Nos queda este vivo ¿No? Ay me ha dado sangrando Apunta bien Maldita sea Pero eso cuando te da Un amigo Tío No te da A ti ningún aliado Bueno ponte aquí En esta cobertura Que no voy a resurgir Necesito una copa Y dime que lo ves No lo veo Pues vaya Se acabó Es mi última carga Aléjate Que va a ir a por ti Y si puedes Mira esto Lo pilla Esto lo obligará a salir Vale Creo que le hemos dado Empiece el baile Y tú entra quizá aquí A por él Porque tienes bastante vida Véntate Muy bien En marcha Y tú igual Bueno Creo que Bueno si avanza un poquito más Que si no el fuego me come Necesito una copa Y este pues ponte Por aquí Y ya está Y tú pues ponte en cobertura O incluso aléjate más Porque estás más acá Que para allá Ay no Me cago en la leche Ya estás muerto amigo Ya estás muerto Toma fuego Toma fuego Y toma fuego Empiece el baile Y ya con esto Y un bizcocho Vamos Vamos Encanto El malo ya no puede hacer Hasta mañana a las 8 Tío Vale La banda de arriba La toma por culo Ahora se ha quedado este herido Dinero ¡Uh! ¡Uh! ¡Salón! ¡Abróchate el cinturón! No se esperaba que se le cure este la herida Y pasar de utilizarlo Hecho Y ya atacar aquí Me espero tío A que este se cure Bueno lo que sí voy a hacer va a ser Eh Ya esto Puedo quitarlo de aquí Y poner aquí otra cosa A ver Otra clínica ¿Vale? Para que si mi gente se cure más rápido Ya En cuanto este se cure Atacamos a A esto Y ya creo que aquí pone Que gano el escenario Vale Licor Cerveza Hoy casi me cae una Qué agradable Un paseo por la ciudad Tengo varios pedidos de cerveza Les hemos dado una lección A esos críos Venga a la clínica Bárcenas A un verdadero capo No se le caen los anillos Por encargarse de asuntos menores Hay que ver tío No descubrirlo De que puedes levantar a gente Con el vendaje Del campo de batalla Yo pensaba que si te lo tumbaban Ahí se quedaba Que podías curar a gente herida Pero la gente que está jodida Tumbada La puedes levantar Aunque se quede herida Y así es como se hace Coge este coche Adelante, en marcha Necesito blanco Hora de ensuciarse las manos Ya casi 10.000 de dinero negro tío Y 10.000 de limpio 270 de almacenamiento No me he dejado aquí ya ningún A ver Nada que el dinero y el encanto No puedan comprar ¿Dónde está la clínica aquí? No lo veo ¿Dónde está la clínica? Tengo dos ¿Dónde está la segunda clínica? Les hemos dado una lección A esos críos ¿Dónde está la clínica tío? Si tengo dos Aquí Venga Que se cubre pos Rápidamente Ya hemos cogido Todas las armas Que había aquí ¿No? Creo que sí Voy a mirar bien el mapa Por si acaso No dejarme a nadie Aquí Sin Venga Venga Pops Cúrate tío Es que creo que lo voy a llevar al combate Porque la meta de oro es muy buena Salón No se enfadó tío Que bien No se enfadó Sí, he cogido creo que todas las armas Lo que sí voy a hacer es A ver, equipar Madre mía cuántas armas tengo ya ¿Cuál es la que yo he comprado? 30 de daños Más 20 de daños Puede que me esté dejando un arma Es que por aquí no veo nada Está ya todo Está ya todo pillado Estoy mirando Pero creo que está todo pillado Cariño Ya me encuentro mucho mejor La pela No ha sido nada en comparación con Som Estupendo Venga Pops Cúrate Y aquí El comisario sale muy poquito aquí Para bajar la presión policial Dinero Hora de ensuciarse las manos Cerveza No estoy acostumbrada a cumplir órdenes Hablemos de negocios Adelante, en marcha Me dan muy poco dinero Y encima luego me rapiñea Venga Pops, cúrate Yo aún así Por más que miro Creo que tengo Todas las armas cogidas Mirando pero si Las tengo todas Dinero Uh Necesito blanqueo Deja que Doc se ocupe de esto Hecho Ah Ya está Pops curado me parece Ok Lo intentaré A ver Tengo aquí tugurios libres No Un capo nunca descansa Y No estoy acostumbrada a cumplir órdenes Ah, esto ya está ¿Qué es esto, tío? Un envío de 20 licores ¿Esto qué es? ¡JUHU! Ya que no lo vamos a ver Pero dinero Rico dinero Bueno ya por cierto Una de las clínicas nos estorba Así que abandonar Y aquí Vamos a hacer quizá otro abogado Pero ya en el fondo nos da igual Ya con este segundo abogado Creo que esto empezaría a bajar las estrellitas ¿Alguien ha llamado al médico? Como digo, no lo vamos a ver Bueno El enfrentamiento Ichiro Sato ha cometido un grave error Al amenazar la vida del chico de Maevan Te juro que jamás había visto una mujer luchar con tanta furia Aviso Si pierdes esta batalla Pierdes la partida Bárcenas Eh... Va Mikoto, tío Va Mikoto A ver, va a ir Doc Va a ir Pops Es que la Mikoto, tío Mejor el Dandy caza ataques de área Y apoyo Ah, mira Esto es un 30 O quizá 70 Es que este cura, tío Y este creo que también Si van a ir todos estos Y este pues un 30% Eh ¡Dios! ¡Diez rivales! Eh... Eh... A ver, estos que son también aliados Vale Bien Pues... Sí, vamos a capar todo esto Aunque espérate Antes Dime que puedo enviar esto Vale Aunque casi Capar la puerta, ¿no? Bueno, voy a esperarme Vale, capa todo esto Y ya está Y... Mira, puedo lanzar esto Sí, bueno Lánzalo para este Sí Cerquita de la puerta Toma, mamón Viva el vino Vente para acá Vamos a por el de la espada Que no tiene cobertura Vale Eh... Bárcenas, bárcenas, bárcenas ¿Cuánta vida le... Uh, está casi muerto ya Pero es que... A ver, ponte por aquí A ver si llegas No llego Bueno, pues ya está Quédate aquí ¡Ja, ja, toma! Uh, lo he matado, tío Al final subirle crítico al doc Ha venido muy bien ¡Ay! ¡Que empiece la juerga! ¡Que empiece la juerga! Pero es que aquí hay 10 tíos, ¿eh? Hay que andarse con ojo Que no pueden poner finos A ver, espérate No quiero apuntar A ver Pero este es nuestro ¿Dónde están estos tíos? No los... Ah, mira, este está al fondo del todo Bueno, pues... Mmm... No puedo hacer nada Va por este ¿A quién está disparando? ¡Uey! Buena Tiene metalladora, tío ¡Qué bueno! ¡Oh, oh! Este tiene rifle ¡Ay! Es que así tendría que dejar que estos se acercaran a nosotros Comento el valor y me quito el sangrando, tío ¿Vale? Mantén la calma y ve bien armado Este que se queda aquí capando esta zona Y ahora es mejor... Hora de ponerse en marcha Y ahora es mejor que ellos vengan a por nosotros Vente tú para acá No voy a resurgir Buena Hasta retrocedido, tío Este casi podría avanzar un poco Más que nada para estos Buena, le hemos dado a uno Vaya Bueno, le hemos dado a uno La Maevan tiene 195 de puntos de vida, ¿eh? Poca broma Quizá con Barcelona podría avanzar por aquí Buena Viva el vino A ver, eh... Ponte por aquí A ver si veo a alguien Le he dado crocadandy sin querer Estoy avanzando por aquí ¿Puedo avanzar un poco más? No Atención Sí, bueno, voy avanzando un poco Uh Este que es enemigo Uh, enemigo Pues... Quizá vaya por este Joder, le falló un 87 Bueno, sangrando Ahí, buena El nene El nene es pura energía Sigue avanzando Dispara estos mamones Y cúrate Vale, con no voy a resurgir Eh, insensible La tía es dura, tío El insensible creo que es que pierdes pocos puntos de vida Es como una especie de... Como si hubieras blindaje Vale, aquí hay mucha gente Me han tumbado un aliado Sí Van a por el segundo aliado Necesito una copa Ay Sigamos avanzando Y... Bueno Bien, tío Quedan 7 por matar ¡Ay! Hora de ponerse en marcha Tú ponte por aquí Y aplícale fuego a este señor Sí, bueno A este Y pone aquí Fueguecito para este área ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Ha encantado bingo! Y quizá Otro más Y ataco a este más otra vez Estoy quemando yo, tío ¡Ya! Sí Esto Vale ¡Ojos bien abiertos, pelotón! Y este dispara Es que no sé yo si... A ver, quizá Exacto Pillo estos dos Si se acercan, les daré Buena Y si se mueven, traca atrás Joder, no le he dado He fallado ¡Ay! Venga, más Evans Ataca Buena A por Dandy ¡Uy! ¡Uy! La gente elegante Como yo No puedo utilizar el nuevo resurgir Porque estoy acojonado Bueno, vamos a darle al valor Y disparale por si le das Fallaste Quedan seis rivales por matar Creo que lo podemos... Buena Creo que lo podemos conseguir Joder Joder, me han tumbado a Dandy Bueno, este Que dispara a este Y lo acuestas ¡Qué lucha más chula, tío! ¡Joder! ¡Qué disparo! ¿Dónde va ese? Ahí tiene un rifle ¡Buen trabajo, chicos! ¡Bien! Doc le ha dado Cuando dice el otro Buen trabajo Es que le hemos dado Bueno, pues tú vente aquí Y quémalo Toma Mantén la calma Y ve bien armado Y ya lo que vas a hacer tú Es quizá Capar la puerta Sí, y de paso le doy a este ¿A quién le he dado? ¿A quién le he matado? Bueno, pues mejor Desde ahí me da Pero hay una pared Que hay una... Ya, ya, ya Biblia de bolsillo Pero, pero, tío Que había una pared ahí Sádico Dios mío La Maevans Está cheta, eh Buf Este creo que se va a vender A él mismo Sí, yo pienso que sí Quedan dos por... Sí, esto está hecho Quedan dos por matar La dos sin querer A Maevans, tío El mamón este Mantén la calma Y ve bien armado Vamos a centrarnos en este Apunta bien Si me deja, no me deja apuntar bien Bueno, pues entonces dispara Date un poco de aliento Y cúrate Necesito una copa Y este valor Vale Al siguiente puede disparar cuatro veces Buena Uf, me dio Pero sí creo que está hecho Porque Nosotros somos muchos Ellos son pocos Bien, sangrando Toma Crítico Se mueve Perro viejo No hay quien le enseñe trucos Poder, sigo aterrorizado Bueno, pues dispara No le hemos dado ¡Uy! ¡Uy! Ya te ha pillado Maevans Toma, mamón Mantén la calma Y ve bien armado Cámbiate aquí Apunta Podría darle a distraer Esto cuesta... Hace que actúe más tarde Bueno Necesito una copa Acércate aquí A disparar dos veces Aunque sea Buena Mantén la calma Y ve bien armado Como actúa más tarde Puedo dispararle Y yo que creí que veía doble Hecho, tío Soy lo más ¿Hay cinemática? No hay cinemática Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio Con este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado rato Cuando les vio Me gusta que voy a este canal Pues se pueden suscribir Que gracias y pasamos un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Hasta luego, Lucas No puedo, no puedo, no puedo Y recuerden que Nos vemos en los juegos Picador ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!